¿Qué onda? ¿Y tú? ¿Cómo va? El día de hoy vamos a estar reaccionando, Napoleón, lo nuevo de Reed Scott, con Napoleón, que hace Joaquín Poenix, vamos a ver qué onda, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, más yo es una banda, ya sabes, es gratis, y bueno, nada, let's go. Wait. Spice, it's a trap. Retrieve. I'm not built like other men. Move along now. Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. If you look down, you'll see a surprise. Once you see it, you will always want it. I must warn you, I will not leave a second in command. I will win by fire. I am destined for greatness. I found the crown of France in the gutter and place it atop my own head. You want to be great. You are nothing without me. Say it. I believe I speak for all of us. We would all sleep again without this vermin. Good luck. We are in which country are we in? Mine. un tremendo tremendo trailer nada pero muy fuerte por a los óscar sin duda para joaquín poénix como haciendo en apurión amar cuando llegue ahora en noviembre en asistuto muchas gracias por ver no te vienes suscribirte más una banda y nos vemos en la próxima